Venga, tres horitas de vuelo, a Listo. Venga, tres horitas de vuelo. Venga, pues salimos corriendo del hostel porque tenemos solamente dos horitas hasta que se ponga el sol. Esto va a ser Lisboa muy rápido. Este era el arco de la vía Augusta que da acceso a esto, a Brasado Comercio. ¡Gracias! 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 Yo creo que de las cosas más bonitas y típicas que tiene Lisboa, coger el tranvía es una de ellas. Nos vamos a por el más típico, a por el 28. ¡Gracias! ¡Gracias! Y desde el Mirador de Sandalucía, estas vistas. ¡Gracias! 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 a ver que tengo un poco de aire esto está haciendo a toda leche porque quería ver la puesta de sol pero desde el mirador de santa lucía está tapado por la por la colina del castillo san jorge así que vamos a ir a buscarlo porque tiene un mirador por aquí arriba y desde ahí lo vemos me voy a quedar yo sin probar los pasteles de nata estando en lisboa bueno resulta que el castillo de san jorge para entrar al mirador cuesta 850 con la entrada del museo que está abierta hasta las seis y son las cuatro y media está buscando otro sitio para ver la puesta de sol pero por aquí arriba no hay bueno personas 850 para subir a ver la puesta del sol desde el mirador del castillo san jorge así que ahora os aguantáis os quedáis ahí hasta el final del vídeo bueno Gracias por ver el video. Bueno, pues ya está. Venga, ya que hemos pagado 8.50 por entrar al castillo, vamos a echarle un ojo por dentro, la media hora que falta para cerrar. Pues me había quedado yo al principio y resulta que hay vistas desde todo el lateral del castillo. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Dale. Y suscríbete. Dale. Y así te enteras de todo lo que viene. Cuídate. Sea feliz. Chao. Chao.